Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. La pandemia de la COVID-19 parece a veces estar muy en el pasado. Nada puede estar más lejos de la realidad. Con el desorden mundial provocado por cierres de plantas de producción, así como las complicaciones en las cadenas de distribución, los precios de todo se dispararon. A los bancos centrales del mundo les tomó algunos meses reconocer que no era un tema de acciones aisladas y fue así como arrancó a principios de 2021 una guerra en contra de la inflación. Para el mes de junio, el índice que ilustra cómo los estadounidenses gastan bajó a un 2.5%, despertando esperanzas de que la meta de 2% de la Reserva Federal está al alcance. El consenso generalizado es que este importante indicador estaría exactamente por el orden del 2,5%. Y como resultado de este optimismo, los mercados de capitales, acciones y bonos reaccionaron con un estruendoso reconocimiento. En un día, el índice Dow Jones subió 700 puntos. El segundo semestre del año demostró que la estrategia está funcionando. La economía estadounidense creció notoriamente con sostenida creación de oportunidades en el sector laboral formal. Pareciera que estamos cada vez más cerca de un recorte de tasas de interés. Haciendo un análisis histórico de cómo responden las tasas aquí en Panamá a los movimientos de la FED, pues debemos ser responsables y no crear falsas expectativas. Ajustes en el sistema bancario panameño han tomado en algunos casos hasta 18 meses. Por lo que debemos estar claros que esos ajustes a la baja en tasas en países como China o Estados Unidos, pues demorarán un poco más en nuestros tropicales lares. Si vas a recibir un bono a Guinaldo o Prima este año, considera usar una parte importante para reducir tu deuda. Si ya estás cómodo con tu nivel de deuda y prefieres invertir tu dinero, busca opciones a largo plazo, anticipando que las tasas de interés bajarán en un futuro cercano. Asegurar un retorno para los próximos dos o tres años podría ser una muy buena estrategia. Seguimos batallando contra la inflación y parece que próximamente veremos algo de alivio. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.